6.38 minutos, el tema de la semana no podía ser otro el asunto que ocupara nuestra atención desde este lunes. La respuesta de país, esas muestras de solidaridad que han trascendido desde Guantánamo hasta el Cabo de San Antonio, usted nos la ha compartido a través de redes sociales, también las ha ponderado en cada uno de los espacios que ha tenido a su alcance, tanto en los medios provinciales y locales. Y nosotros la reflexión de este lunes queremos comenzarla precisamente con algunas de estas muestras, porque a través de Facebook y a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba el tema Cuba, han sido muchísimas las comunicaciones que hemos recibido. Vamos a compartir algunas de las que han trascendido en Facebook. Esta primera la escribió Ernesto Alejandro Calderón, periodista, nuestro director en esta jornada, y dice Gracias a este chofer del Grupo Palco, pude trabajar el sábado por la noche en el Canal Caribe. Sin embargo, otros pasaron por Vía Blanca y Chaple con total indiferencia, como una chapa que subraya del Ministerio de la Agricultura con el logo del Nivel Central. Vamos a ver cuál es este vehículo. Este vehículo al que un joven periodista cubano le agradece por el haberlo trasladado hasta su centro de trabajo. Qué bueno que estas acciones se repitan a lo largo y ancho de nuestro país, pero tenemos otras reacciones que han trascendido también en Facebook. Esta es la experiencia de Anabel Candelario Carmona. Hasta 23 y paseo, dijo y montó a muchísimas personas que estaban desde hacía rato en la parada. Las personas fueron a pagar y se negó. Vamos a ver entonces cuál es este vehículo, el de la buena experiencia que les estoy comentando. Miren ustedes, un vehículo que se dedica puntualmente a la transportación de turistas nacionales y extranjeros, también sumándose a este esfuerzo de país, este esfuerzo por la solidaridad y porque el impacto de las medidas de bloqueo, estas medidas que se arriesgan, sobre todo con la persecución al tema del combustible, sean las menores para el pueblo cubano. Tenemos otra experiencia, vamos a compartirla también. Esta es la de Aline Marí Rodríguez, dice, el chofer paró y recogió a 17 personas rumbo a la mar. La solidaridad del cubano siempre, vehículo del Banco Metropolitano. Luego cogí botella en un carro de, miren ustedes del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en una camioneta de TransTour Cuba. En las paradas no había amarillos o policías, los choferes se detenían voluntariamente. Son tiempos de solidaridad, hashtag que está utilizando Aline Marí, y también uno que se ha hecho muy popular, que se llama hashtag adoptan un transeúnte. Vamos a ver cuál es la experiencia puntualmente. ¿Cuál es este vehículo del Banco Metropolitano? Aquí lo tiene usted, chapa B155787. Nuestro reconocimiento público también a estas personas que se han sumado al esfuerzo de país del que les estaré comentando durante toda la mañana. Vamos a revisar otras opiniones que han trascendido a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba el tema Cuba. Esta primera es de J.L. Pardo. Dice, he visto muchas acciones de cubanos que me ponen los pelos de punta y me hacen sentirme contento. De ser cubano, como se dice en la concreta y con la palabra que no voy a mencionar, pero usted la tiene en pantalla, natural. Cubano del mundo mundial, arriba Cuba. Es también parte de estas expresiones populares que se suman al esfuerzo de todos. Cuánto queremos que nuestro país tenga el menor impacto con toda la actual coyuntura energética, tensa situación energética que vive hoy Cuba. Revisamos otro impacto en redes sociales en nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba el tema Cuba. Este que le muestro es de Ledier Armas. Calles y paradas abarrotadas de personas, ejemplar actuación de las fuerzas policiales y diversos cuerpos de inspección es una constante. El pueblo ayudando al pueblo y venciendo las dificultades con la seguridad de la victoria y el destierro de lamentaciones que nada aportan. Una reflexión que nos llega de la mano del usuario Ledier Armas en nuestra cuenta oficial en Twitter. Tenemos otros impactos, vamos a revisarlos también a través de nuestra propia cuenta oficial. Esta es de Macdiel Rodríguez y dice Macdiel, ayer tuve que salir a consulta en el área del policlínico del Marta Abreu en Santa Clara. Ojo, un llamado de atención desde el centro del país. Todavía el tema de la sensibilidad y la conciencia es un asunto a trabajar en parte de algunos choferes. Este cubano está diciendo que cuando salió de su guardia del policlínico, al parecer personal de la salud, estuvo parado como dos horas y nada paró, incluidos carros estatales en Santa Clara. Ahora, aún hay que trabajar en la conciencia de las personas. Y ese es precisamente el propósito de nuestro espacio de hoy. Que usted concientice, no son tiempos iguales quizás a los que vivíamos hace unas semanas. Son tiempos para la reflexión, para ayudarnos, para solidarizarnos con el otro. Por eso siempre le invitamos a que usted se sume a esta iniciativa y nos haga llegar a través de redes sociales esa buena experiencia o el llamado de atención, como ha dicho el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, allí donde haya que hacerlo. Pero nuestro buen colaborador, Adán Iglesias, caricaturista, también nos ha hecho llegar su reflexión gráfica, esta vez pensando como país. Mire usted, usted vio cómo se llevó la parada. Ese no piensa como país, piensa con los pies. Una de las primeras interpretaciones que nos propone Adán esta mañana. Y tenemos una segunda, una segunda que tiene que ver, miren ustedes, tiene que ver con una reflexión que se ha hecho popular también en redes sociales este fin de semana. Nosotros le invitamos a que usted se sume a este pensamiento como país. Y revisamos una última opinión gráfica de Adán Iglesias. Esta dice, ojo, no solo los almendrones. Miren ustedes, un llamado de atención porque también los carros particulares se han sumado en buena parte a toda esta solidaridad que los cubanos mantenemos o expresamos para con nuestros coterráneos. Hay algunas experiencias también que vamos a sumar durante el debate de esta mañana. Pero quiero irme en Imágenes y Sonidos. Bueno, tenemos otro Twitter. Este es de Manuel Iglesias. Dice, queda poner de nuestra parte y hacer frente a las dificultades combatiendo el robo de combustible y mitigando las infracciones del transporte estatal y particular. Una última reflexión que compartimos en este momento de la mañana. Ahora sí, les propongo que en Imágenes y Sonidos nos vayamos hasta la calle porque Joanca y Daniel Iglesias no se conocen. Son dos personas que aparentemente no se conocen. Sin embargo, tienen historias similares que ahora les mostramos. Es la buena experiencia de la solidaridad en una de las calles de La Habana. Bueno, mira, quiero aprovechar también porque sí voy a decirlo. Ayer mismo yo salí de mi trabajo y me recogí un estatal. Que yo le dije hasta mal, no le pude coger bien la chapa, pero dije que era lógico reconocerlo. Es un carro estatal que salió de la mar hacia lo que es el Bahía y siguió un poquito más hasta el Naval. ¿Qué empresa es? ¿Recuerdas? Es una empresa que pertenecía a Organismo Central. No recuerdo la chava, pero a Organismo Central. ¿Y le pararon solo? Pararon solo. Ellos solo recogieron y empezaron a decir, según los kilómetros que ellos iban a avanzar, nos quedamos hasta media parada. Por ejemplo, ellos iban hasta la curva de Cojima, en esa que nos llevaron hasta la curva de Cojima. Y después iban a seguir un recorrido y siguieron recogiendo en la parada que yo me quedé. Que realmente me quedé en la parada de Quitera, donde pasa el P3. Que nos paró un carro, un tour. Fue quien nos paró y nos pudo adelantar un poco. ¿Dónde fue que le recogieron? Eso fue en Calvario. ¿En Calvario venía hasta? Hasta aquí, hasta la baja, hasta el pedazo. ¿Paró usted el carro? No. Él paró solo. Él paró solo. ¿Y cómo fue? ¿Le vio ahí? Cuéntame cómo fue. Él paró y dijo que montaran yo con las niñas, fue lo que pidió. Que mientras que haya sensibilidad de algunos que paren así como me pararon ayer espontáneamente, tenemos conciencia y vamos a ir avanzando un poquito. Pero si realmente pasa como lo que está pasando ahora, que tiene que haber un inspector para que pueda parar, así no se va a poder avanzar. Tenemos que avanzar de la forma que lo están haciendo los demás, con sensibilidad. Finalmente me voy a poder. La experiencia de dos cubanas en positivo y que bueno que también hayan actitudes como la de este chofer que veíamos al final de las entrevistas que se ha sumado a esta iniciativa de pensar como país. Y mientras veíamos el video, me detenía en la última caricatura de Adán y quizás una interpretación diferente podría ser cómo enfrentar este tipo de situaciones cuando algunos choferes, taxis particulares, aprovechan algunas coyunturas complejas como estas que tenemos ahora para, de alguna manera, aprovecharse, valga la reiteración, y cobrar un poquito de más a lo que habitualmente hacían en su servicio. Yo quiero volver a la calle. Vamos a buscar la opinión de Susana Chacón Binén. Ella dice que se quedó literalmente fría con lo que le sucedió en la mañana de ayer viernes. Esta es su historia. Mira, yo felicito a un señor que me vio con una niña hoy y me paró. Y es un estatal de, ¿entiendes? Cuéntame eso, ¿cómo fue? Venía usted en la mañana hacia su trabajo, ¿cómo fue? No, no, yo venía, estaba, de momento salimos de un lugar y me paré en la esquina y estaba todo eso lleno de gente. El hombre me vio, no es un, no es particular y me paró. El carro estatal. No se le fría, porque esas cosas son difíciles de ver hoy en día, ¿entiendes? Y me dijo, mira, te veo con la niña y parada, monta hasta donde tú vas, yo llego hasta tal lugar, no hasta donde tú vas, pero bueno, por lo menos te acerca. Ve, esas cosas son las que faltan, ¿entiendes? Tenemos que multiplicar eso. De 10 es uno, bueno, vamos a multiplicar dos y así sumándolo, ¿entiendes? Poquito a poquito, pero bueno, vamos a ver si la gente hace conciencia de eso, que no la hace, por eso es que hay más problemas todavía. No es el Estado, somos nosotros mismos los que creamos todo eso. Bueno, era el sentir del viernes, cuando trabajamos todo el fin de semana, nos parece que entonces pegamos un día con el otro del viernes, mi colega Georgina ayer grababa y estas eran algunas de las expresiones populares, expresiones de cubanos y cubanas que agradecen todo este sentir solidario de la mayoría de nuestro pueblo. Pero, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál es la respuesta de Cuba ante la actual coyuntura energética que vive el país? Háganos saber su historia a través de nuestro correo, el tema.ntv.icrt.cu Se lo reitero, el tema.ntv.icrt.cu También puede hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arrobaeltemacuba, somos más de 3.000 ya en nuestra cuenta en Twitter, arrobaeltemacuba. Y si prefiere, a través del teléfono celular, un mensaje al 8888 con el asunto el tema y tendremos a bien compartir su opinión. Siempre les recuerdo, este no es un servicio libre de costo, pero es mucho más rápido y, por supuesto, le ahorrará un poco de tiempo de sentarse en una computadora o hacerlo a través del teléfono celular. Regresa el tema de la semana. Ponemos en contexto la actual respuesta de Cuba ante la coyuntura energética que vive el país. Y han sido muchísimas las comunicaciones que hemos recibido a través de nuestro correo electrónico, también a través de nuestra cuenta oficial El Tema Cuba, esto en Twitter. Buenas experiencias de cubanos y cubanas que ya han salido a enfrentar esta jornada de lunes y lo han hecho también con la solidaridad de quienes han tenido a bien detenerse en una parada, quizás ahora mismo en el horario pico de la transportación. Y, por supuesto, choferes estatales, así nos hacen saber algunas personas que se han detenido, también choferes particulares y que han recogido, han trasladado en la medida de lo posible a los pasajeros. Y esta mañana es un placer para el equipo del tema de la semana conversar con dos personas que no han dejado de trabajar para que no se detengan dos servicios básicos en el país. Me estarán acompañando durante el debate la ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones Rojas. Muy buenos días, Iris. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y también Roberto Ricardo, Viceministro de Transporte de nuestro país. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, ambos no han dejado de trabajar y lo decíamos, y yo tengo que ser inevitablemente cortés porque el Ministerio de la Industria Alimentaria ha hecho un esfuerzo tremendísimo, y vamos a decirlo también, cubano, ministra, para que no se detengan las producciones. Y por ahí quiero empezar. ¿Qué se ha hecho desde la industria alimentaria para garantizar la producción de alimentos para nuestro pueblo? Bueno, Lázaro, buenos días para ti y para todos los que nos están escuchando en estos momentos. En primer lugar, decir que la industria no se ha paralizado, aunque ciertamente en los últimos cinco días, que fueron los días más tensos de la situación energética, sobre todo con el diésel, como se ha informado, un grupo de entidades nuestras, algunas entidades puntuales han tenido determinada afectación, o en la producción, porque trabajan con diésel, como es el caso de varias panaderías en la zona occidental y central del país, de la cadena cubana del pan, y como es el caso de algunas pasteurizadoras que trabajan con diésel, o en la distribución de los productos. Sin embargo, se han adoptado un grupo de medidas para asegurar que los productos básicos, los de consumo diario, los de consumo de bastante sistematicidad y más demanda a la población, y en estos últimos cinco días que tuvimos las situaciones más tensas, por ejemplo, en las panaderías donde se elabora el pan normado, el pan que recibe la población por la libreta de abastecimiento, se incrementaron los turnos de trabajo en las panaderías de electricidad, y eso dio la posibilidad de elaborar un nivel de pan liberado, que si bien no compensaba todo el pan de la cadena cubana del pan, en los lugares donde tuvimos afectaciones, sí disminuyó las afectaciones en ese sentido. Y sobre todo, se adoptaron las medidas para que todos los productos de la canasta familiar normada siguieran llegando con la frecuencia a la que está acostumbrada la población, se tomaron un grupo de medidas en el acopio de la leche, en los puntos de la agricultura, en la distribución de leche directa, se amplió la distribución de leche directa, se reordenaron las rutas de acopio, igual, bueno, en algunos territorios incluso se adoptó la medida de la venta liberada de leche a la población con el objetivo de evitar que se perdiera la leche, que no se echara a perder la leche en el campo, se adoptaron otros grupos de medidas. Ahora, en los días que nos quedan, si me permite... Sí, como no, a partir de hoy lunes, ¿qué va a pasar entonces con la producción de leche? A partir de hoy lunes que tenemos una disponibilidad superior, pero que todavía sigue siendo un recurso limitado, se han adoptado un grupo de medidas para asegurar que todos los productos de la canasta familiar normada lleguen a la población en el mes de septiembre como está programado. De igual manera, la mayoría de las industrias se mantienen laborando y dentro de las cosas más importantes que se ha hecho en el sector, se activaron los consejos de cooperación a tiempo completo en todos los territorios, de manera que todos los directores nuestros están integrados, tienen clara cuáles son las prioridades y en función de esas prioridades, todos los recursos de la industria se ponen a disposición de poder cumplir con lo que está programado y con lo que debe llegar a la población, tanto los normados como un grupo de producciones de alta demanda que para el mercado liberado, para las cadenas de tiendas y para las entregas de turismo también están respaldadas, como es el caso de los productos lácteos, el caso de los productos cárnicos, la distribución de aceite, el pan que se restablece nuevamente en la cadena cubana del pan. Este es el pan que popularmente conocemos, ministra, como el pan de alibra, el pan suave, todas estas variedades que sobre todo han tenido mucha aceptación en el país. ¿Esto se restablece ya? Se restablece ya. Desde el mismo día de ayer se están restableciendo todas las panaderías de la cadena cubana del pan y entonces ahora además de garantizar el pan normado y el pan liberado que las propias industrias locales hacen, pues la cadena al 100% se restablece. Está asegurada por supuesto la producción de la materia prima, de la harina, de las sémolas para las pastas alimenticias y hay un grupo de producciones que si bien no van a tener toda la disponibilidad de combustible para la distribución como pueden ser las conservas de fruta, las bebidas alcohólicas que hemos hecho en ese sentido. Bueno, las mismas industrias nuestras que tienen asegurado el combustible para la distribución cuando se desplazan a los municipios donde están estas fábricas pues recogen de retorno y distribuyen las producciones de estas fábricas. Como en sentido general la industria procesa con otros combustibles y con otros portadores energéticos, pues la industria se mantendrá laborando todo el tiempo y en la cooperación con el resto de los directores y el resto de los sectores. Porque aquí es importante decir que no ha sido solo una cooperación hacia lo adentro de la industria, sino que otros sectores, la agricultura, el propio comercio, las cadenas de tiendas, el turismo han estado integrándose con nuestros productores para garantizar la distribución. Yo quiero que antes de irnos con esas muestras de solidaridad e iniciativa y de tanta colaboración que ha sido lo que ha predominado durante los últimos días que nos vayamos ministra y también viceministro Roberto hasta la provincia de Holguín porque en ese territorio se aplica un sistema de trabajo para enfrentar la actual situación energética que vive el país ante el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Los holguineros andan, dicen que mucho más unidos. Vamos a ver el reporte de Maral González. Una de las ciudades más pobladas de Cuba se lanza otro día. Los holguineros salen de casa sin renunciar a sus planes y al tanto de las noticias no faltan los comentarios. Nos corresponde unirnos, nos corresponde ser mejores en cada lugar donde estemos. Estamos pasando una situación que sabemos que no es culpa del gobierno, sabemos que es culpa del bloqueo que tenemos. La escasez de combustible lastima, pero el ingenio y la voluntad de los cubanos enfrentan la coyuntura con optimismo. Un sistema de trabajo se implementó en la provincia con el propósito de reducir las afectaciones a la población. Lo copié que en el circuito 1, la vaca H920 está llevando 0.6 MW. Los centros laborales, donde es posible, prescinden de la energía durante el horario pico. En otros, su empleo se reduce al mínimo. Los altos consumidores permanecen bajo un control riguroso. El resultado fundamental lo estamos viendo en la gráfica que se muestra donde hemos logrado controlar nuestro plan de demanda. Se hace un análisis metro a metro, o sea, porque cada metro del sector estatal tiene su plan de consumo diario y se hace un análisis y el que se sobregiró tiene que rectificar. Una nueva rutina llega a las escuelas y se establecen prioridades para las inversiones. El empleo racional del combustible protege los servicios fúnebres de ambulancias y comunales. También se le ha dado prioridad a la producción y distribución del pan para toda la población, aun cuando haya que incorporar en determinados lugares también medios de tracción humana, medios de tracción animal y con ello cubrir el 100% de la población. La distribución de agua en pipa es otra de las actividades a las que ha habido que priorizar. El transporte de pasajeros se reorganizó en toda la provincia. Los holguineros apelan a la solidaridad en los poblados como en la ciudad cabecera. Está complejo, es complejo la situación, están llenas las guaguas, pero se está resolviendo. ¿De qué manera? Con los carros estatales que están parando, recogiendo en las paradas, guaguas que yo nunca había visto que están recogiendo en las paradas, pasan con bastante personal. A la hora de las 6 y 6 y media de la mañana es cuando bastante pasa y paran bastante los carros. Miren, están parando solo en estos momentos, miren que estamos parando solo los carros. Al juego de las empresas todo el mundo le hace señas que van para ahí y a veces algunos carros chiquitos le hacen señas que van para ahí. Hay personas que se montan, que dicen que van para el hospital y siguen como que van para Sidespino, que van para Rafael, van para Aguas Clara y de eso ha pasado unos cuantos aquí. Pero yo como inspector le he dicho al mismo pasajero que le coja la chapa. Los productos agrícolas se concentran para su traslado. Utilizar medios eficientes y aprovechar sus capacidades son medidas que apuntan al transporte de carga. La prioridad es la distribución de la canasta básica normada a la población que hemos también establecido puntos, bodegas, madres, donde se concentran los productos y de ahí los distribuimos. Hemos también activado en cada uno de los consejos populares, en cada una de las zonas, los medios de atracción animal para también contribuyan a la distribución de los productos que creo que la población está bien consciente y tiene toda la disposición de ayudar. La máxima dirección de la provincia de Holguín controla paso a paso las acciones. El territorio encuentra reservas en el ahorro. Los holguineros confían. Como siempre, unidad, todo se puede. Y cuando hay unidad, pues hay revolución, hay sentido de humanismo. Pensar que el problema del otro también es el mío y ayudarnos así. Si actuamos así, seguro que esta situación no nos va a afectar en nada. Acompañar al país desde la inteligencia, iniciativa y la solidaridad engrandece a los cubanos. Desde Holguín, Marel González, Sistema Informativo. La respuesta de país también desde la provincia de Holguín. Y qué bueno que a este debate se sumen autoridades de La Habana. Está con nosotros, se ha sumado Maribel Paulot, quien es la subdirectora adjunta de la Dirección General de Transporte de la capital, porque la transportación pública ha sido otra de las esencias. Sobre eso vamos a estar hablando más adelante, porque quiero conversar ahora con el viceministro Roberto Ricardo y hablar un poquito de la respuesta de país también en el tema del transporte. Sabemos que este servicio siempre genera quizás las mayores contrariedades por la cantidad de personas que hay que transportar, también las cargas, el tema del ferrocarril. Habíamos estrenado o hemos estrenado coches recientemente adquiridos por el país. Vamos a hablar de manera general, viceministro Roberto, qué se ha hecho en el país para garantizar al menos el servicio básico, la transportación básica y vamos a comenzar por el tema de los pasajeros. Ratificamos las palabras de nuestro presidente, de la solidaridad, la de nuestro ministro de transporte. Queremos decir que tenemos, contamos hoy con el combustible para lo que se ha programado, el 100% del combustible de la programación que se ha realizado, hoy lo tenemos nosotros ya en nuestros ómnibus. Esta solidaridad que se está solicitando a nuestro pueblo es importante. Quiero decirle que hay muchas preocupaciones de la población, de algunos que no paran, de otros que sí paran y hasta distancias cortas. Queremos nosotros comenzar diciéndole que en el año 67 nuestro comandante en jefe se reunió con un grupo de choferes de la capital y un chofer le preguntó, comandante, ¿cómo usted quisiera que tratáramos a nuestra población? Y él le dijo así, sencillamente, como usted quisiera que tratara a su padre, a su madre, a su hijo. Esa empatía es la que no hace falta, porque en realidad uno a veces va también rápido para una reunión o va a cumplir una tarea, pero nuestro presidente lo ha solicitado también que hay que hacer las cosas diferentes. Bueno, si te levantabas a las 6.30 tendrás que levantarte a las 6, tendrás que hacer un gesto, porque cualquier cosa que hagamos es poco por nuestra población. Y esas palabras que decía la compañera ahora de Holguín, de la unidad, es lo que nosotros, en realidad, nos hace falta. Nosotros queremos decirle que el Consejo de Dirección del Ministerio del Transporte, el Consejo de Dirección de Ómnibus Nacionales, de la Unión de Ferrocarriles, ayer estaba prácticamente completo en cada una de las empresas. La viceministra primera dirigió todo el proceso del tren ayer que salía para Holguín. De ahí se cogieron compañeros que estaban en ómnibus nacionales, 37 compañeros, se montaron en un ómnibus, se llevaron para allí, para la estación de ferrocarriles y pudieron brindar su viaje. Es decir, que estamos ahí, la atención a la población, la jefa de oficina, atención a la población, la compañera Leonor, personalmente en la oficina, atención, desde las 6 de la mañana dándole respuesta. Y queremos decir que le vamos a dar respuesta al 100% de las preocupaciones. Podemos poner varios ejemplos. Compañeros, usted sabe que estamos devolviendo el dinero, por supuesto, del reintegro que se está haciendo. De los viajes que no se pueden realizar y que ya estaban programados, o sea, los pasajes. Se está devolviendo el 100% de ese dinero. Y en momentos determinados hemos tenido un lugar muy, por ejemplo, donde se comercializa por las direcciones provinciales de transporte, en caso de Llegar específico, nos llamó, que no había efectivo. Y sin embargo, el delegado del transporte, el presidente de LOSDE, la viceministra primera, todo el mundo dando la respuesta, hasta que se llamó al compañero, usted le dijo, se le va a dar su dinero. Así que es constantemente nosotros estamos dando esa atención. Y por otra parte, ayer recibieron muchas llamadas de las altas médicas. Esto es muy sensible para nosotros. Ayer se determinó por la viceministra primera, por el ministro, por el presidente de LOSDE Automotor, de que el compañero Oscar Carvajal, que es el director de la empresa de ómnibus nacionales, personalmente va a atender las altas médicas. O sea, las personas que estaban en La Habana y que necesitan moverse quizás a otros territorios y porque salen de altas médicas. Personalmente, él va a atender a todas estas altas médicas. Y ayer, por ejemplo, supimos de varios casos, alrededor de 10 casos de altas médicas que salieron por los ORECIS, que estamos priorizando. Estamos ahí, en las paradas, el Consejo de Dirección del Ministerio, en las paradas, en las terminales de ómnibus, y donde haga falta estar para que nuestra población se sienta satisfecha. Es decir, que eso es lo que queremos decir. Y con la confianza, que los números que hemos dado, ahora incrementamos un número más en la atención a la población, que las llamadas que se reciban se van a atender al 100%. Y concluyo con la palabra empatía. Hay que ser empático. ¿Y la solidaridad? Hay que ser empático, porque es verdad que no es fácil a veces la situación que existe, pero nosotros tenemos que ponernos en el lugar de las personas. Nosotros que vamos a ir, tenemos que poner en el lugar del que está en una parada hace una hora. A veces, por ejemplo, ayer un caso que se nos dio, una compañera se montó en el carro con nosotros, iban dos compañeros más que habíamos dado la, como se dice vulgarmente, popularmente, que se dice mucho las botellas, y subieron tres compañeros al auto, y uno se quedó a 300 metros. Y los mismos que venían nos dicen, pero bueno, ¿por qué no se fue a pie? Y digo, mire qué edad tiene la compañera. Hay que pensar que esa es tu madre, que tiene un problema, por ejemplo, la mía, que no puede caminar más de 100 metros. Eso es lo que hay que hacer, hay que ser empático, hay que conocer toda la problemática que tiene nuestra población. Ahora, Roberto Ricardo, sobre el tema de La Habana, Maribel está con nosotros precisamente para hablar de este asunto, quizás uno de los más complejos, pero voy a aprovechar sus palabras, el tema de la empatía y la solidaridad, porque también el tema de la semana salió a la calle. Le hemos preguntado a algunas personas, sobre todo aquí en la capital, qué opinan sobre la solidaridad, está presente o no en estos tiempos, cuánto más se puede hacer para que seamos todos de alguna manera solidarios. Mi colega Georgina ayer preguntó, y esto fue lo que le contaron. Pienso que sí, que hoy una vez más el pueblo de Cuba, el pueblo de la capital y el resto del país está demostrando que somos solidarios, aunque en algunos momentos vemos que choferes que no han hecho caso a la llamada atención del presidente de la República, del compañero ministro del transporte, en parar en las paradas para que puedan al menos llevarse a alguna de la población. Bueno, que los choferes deberían de hacerlo más a menudo, que parar sin que uno tenga necesidad de hacerle señas, porque pasan, muchos pasan vacíos y no recogen. Ser solidario es una forma de salir adelante, de cooperar, de todo el mundo que tenga, algo que se pueda ayudarnos entre nosotros mismos, si no, no podemos salir adelante. ¿Cómo podemos combatirlo entonces, la denuncia, ante ese tipo de situación? Yo pienso que sí, o darle un llamado de atención por lo menos, para ver si pueden ayudarnos, porque la verdad, el que tiene carro está bien, pero el que anda a pie como nosotros y la mayoría de las personas. Si todo el mundo apoyara, los choferes particulares, sobre todo el chofer, por ejemplo, que es de una empresa estatal y va vacío por la calle, ¿por qué no recoge a la gente? ¿Por qué no ayuda a caballeros? Aunque no vayan de pie, pero bueno, sería un apoyo, sería menos problema, ¿entiendes? Los problemas no es el Estado, los creamos nosotros mismos, nosotros mismos nos creamos todo eso, pero si todo el mundo apoyara, diera un granito de arena, fuera, vaya, lo máximo. Decíamos que el caso de La Habana, siempre más complejo, en La Habana son más de dos millones de personas que se mueven, un millón y tanto de personas en Maribel que se mueven diariamente, esto por supuesto supone retos tremendísimos para una transportación, que quizás ya no con toda la cobertura, tendrá que garantizar al menos un nivel de servicios en el tema del transporte. Y vamos a hablar entonces de La Habana. Maribel, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho en la capital para garantizar que al menos en los horarios picos haya un número de ómnibus que estén en la calle? ¿Cuál ha sido el llamado que se ha hecho desde la Dirección Provincial del Transporte? Sí, buenos días. General del Transporte de La Habana, disculpe. Buenos días. Sí, realmente, bueno, la situación actual, por supuesto, también la empresa provincial del transporte está involucrada con un grupo de medidas para poder potenciar la cantidad de ómnibus que pudiera resolver el problema en los horarios picos. ¿Cuáles son los horarios picos? Cuando estamos poniendo el 50% de los ómnibus que estaban programados, cuando teníamos el 100% del combustible, desde el horario de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Ahí, sobre todo las rutas principales, es la que más estamos ubicando ómnibus, ¿no? Cuando hablamos, disculpe, cuando hablamos de rutas principales para que las personas entiendan, estamos hablando de los P, de los que las personas conocen como los P. De los P. En el caso de los alimentadores también ha habido un... En el caso de los alimentadores, pues, al menos, como mínimo, un ómnibus pudiera estar evacuando también de los lugares por donde ellos pasan, porque hay, por ejemplo, la ruta 222 es una ruta que a pesar de que es una alimentadora es como si fuera un P, o sea, que aquellas rutas que también circulan por donde están las rutas principales, bueno, es necesario seguirla potenciando igual como hacemos con los P. Pero en el resto, pues, garantizamos el pico de la mañana, aunque sea como mínimo, como les decía, un ómnibus, de acuerdo a la disponibilidad que vaya, de combustible al mediodía, porque están nuestros muchachos que salen de las escuelas, y luego en la tarde. 100% de las confrontas se están garantizando, aquellas personas que ya después de las 10 de la noche se encuentran en la calle, ya salen del trabajo, salen de un hospital, se están garantizando de 100% de las confrontas. El otro pico lo tenemos entonces a partir de las 3 y media de la tarde, empieza a salir de nuevo el ozónico con una intermitencia, más o menos, mantener una frecuencia entre ellos, de manera que puedan llegar hasta las 7 de la noche. No obstante, la Dirección General de Transporte para poder apoyar a la empresa provincial de transporte en poder aliviar las paradas, pues nosotros determinamos un total de 114 paradas de las 3.326 que tengo, para garantizar un mínimo de asistencia de los inspectores. O sea, inspectores que están en estas paradas. En estas paradas. Estos inspectores, bueno, contribuyen a que los carros, además, paren para poder aliviar las paradas. A veces cuando ya llega el ómnibus, ya ha sido aliviado bastante la parada, o sea, se han ido en los carros estatales, o hay muchos carros particulares que también han, realmente han asistido a la población. Pero bueno, cuando llegue el ómnibus, aún cuando venga muy lleno, aunque sea dos, tres, las personas que se puedan ir, se van en el ómnibus. O sea, que esto se ha ido organizando de una manera que ya no es necesario precisamente estar parando el carro, el propio carro, los choferes paran. Nosotros lo único que hacemos es para dónde va, para controlar a la población que no se lance arriba de los carros. Pero bueno, muy bien nos ha salido. Este fin de semana... Y así se ha manifestado en redes sociales también. Sí, como no, por supuesto, tenemos un listado de choferes, lógicamente que nunca vamos a ser tan absolutos de que todos hacen esa acción. Hay algunos choferes que no han parado, hemos cogido los listados, la mayoría son carros ligeros, porque nosotros sí controlamos los carros que tienen licencia de operación de transporte, y no es fácil determinar el poseedor legal del medio. Pero bueno, en el caso de los carros ligeros, sí a veces hay que darle la relación al registro de vehículo para que nos pueda identificar a qué entidad pertenece. Pero realmente ha habido una reacción muy, muy positiva. Los inspectores yo los tengo situados desde las seis y media de la mañana hasta las nueve, y hemos tenido que continuar. Es el mismo inspector que va a trabajar en la tarde, pero hemos tenido que continuar nueve, diez, hasta las once de la mañana. Le damos un chance para que vayan a muerte si la población no quiere, no quiere que se nos vaya a la parada. Pero bueno, si los choferes estatales, que hoy están solos, parando, sin necesidad, eso nos ayuda a que las personas se sigan moviendo, y lógicamente cuando vuelve a entrar el inspector a las tres y media de la tarde, pues entonces ya está más aliviada las paradas que tenemos. Tenemos muchas paradas muy fuertes, muy fuertes. Y de mucha aglomeración de personas. De mucha aglomeración de personas, y aún cuando esté la presencia del inspector, es imposible evacuar muy rápido el tema si no me entra un buen ómnibus grande. Claro, están contribuyendo todas las guaguas, las guaguas, lo que decimos, las guaguitas amarillas de empresas. Los ruteros, los transmetros. Los transmetros, que bueno, les autorizamos en el caso de los ruteros, aunque sea cinco personas de pie, que usted sabe que no está permitido, entonces de forma excepcional, los ómnibus de transmetro están transportando personas, incluso cobrando un peso, no los cinco pesos que ellos normalmente, estamos hablando de los que están en servicio, que es lo que se está garantizando. Y el resto de los ómnibus de obreros, muchos ni siquiera le cobran a la población. Sí, esa ha sido la experiencia. Nosotros, que siempre compartimos la opinión gráfica de Adán, colaborador del tema de la semana, y tenía una caricatura que hablaba del cobro, a veces de los porteadores privados, no sé si nuestra colega de ahí me abarcarla tenga lista. Y mi pregunta va puntualmente, ¿está permitido un incremento de precios en el sector no estatal? Maribel, esta ha sido una de las preocupaciones que ha tenido la población. ¿Hay alguna, digamos, resolución que permite este incremento de precios para los particulares, para los llamados boteros? Ahí está la caricatura de Adán, si pudiéramos verla a toda pantalla, porque es un llamado de atención y algo de lo que nos ha estado hablando la población. ¿Está permitido este incremento de precios en el pasaje? ¿Hoy está establecido así? No, no, para nada. Nosotros en La Habana, a diferencia del resto del país, desde el año 2016, nosotros tenemos establecido un acuerdo, el acuerdo 185, que hasta ese minuto se permite el precio hasta julio 2016, que fue un boom que explotó el alza de los precios. O sea, hasta junio 2016, todos los precios que se estaban aplicando, que hoy llega a la actualidad, incluso los taxis libres, que son los que realmente aplican este precio. Es verdad que hay algunos que se han excedido, o sea, están cobrando 25 pesos, un CUC, cuando la máxima son 20 pesos. El único donde se cobra un CUC es hasta Guanabo, que es una distancia de 33 kilómetros. Pero todos los casos denunciados lo hemos estado dando de tratamiento, porque realmente desde el 2016 eso está establecido aquí en La Habana. Ahora, Ministra Iris, casi al cierre, nosotros hablábamos de la solidaridad y esas muestras que cada uno de los cubanos ha dado en el tema de la producción de alimentos. Hemos visto muchas iniciativas, sobre todo para el traslado del pan con perro en algunas provincias. No sé si nos dará tiempo quizás buscar esta imagen, cómo se ha garantizado que por cualquier vía lleguen los alimentos a los establecimientos. Hablar un poco de esas muestras de solidaridad también desde la industria alimentaria. ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, la experiencia ha sido bastante aleccionadora para nosotros, porque no solo la manera en que, como te decía ahorita, se han integrado nuestros propios cuadros, sino como han aportado ideas. O sea, nosotros hemos tenido muchas de las medidas que se han implementado, han surgido de la idea de varias personas, de los trabajadores de otros sectores, en un territorio, y después se han generalizado. Y por lo tanto, se han dado muestras de solidaridad, no solo en la transportación de los alimentos. Incluso las fábricas, que en un momento determinado, en los últimos días paralizaron porque se llenaron sus almacenes. También otros almacenes se pusieron a disposición para que las fábricas no pararan de producir. Y ahora, cuando tuviéramos una nueva disponibilidad, poder entonces concentrar todos los esfuerzos en distribuir. Yo creo que la solidaridad se ha visto expresada en acciones concretas, también en la manera en que nos han trasladado medidas, acciones, para poder minimizar las afectaciones desde los propios productores agropecuarios, también, y los propios comercializadores directos de nuestras mercancías. Y, por supuesto, la participación de los trabajadores y el intercambio con la población ha sido determinante para que nosotros también adoptemos medidas diferentes. Se han instalado incluso en algunos territorios capas del comercio en industrias nuestras para evitar el traslado de productos y que la población tenga un lugar donde pueda acceder a él. O sea, que yo creo que hay, este momento, también nos ha trasladado lecciones de cosas que no debemos abandonar, aunque hay cosas que tendrán que volver a la normalidad, pero cosas que no debemos abandonar y sobre todo la grandeza que hay y la unidad que hay en nuestra población y en torno también a sus trabajadores, a los que trabajan en el sector de la industria alimentaria. Ha quedado claro esta mañana en la mismísima voz de la ministra cubana de la industria alimentaria, Iris Quiñones, también desde el Ministerio de Transporte, Cuba no está paralizada en dos esencias de la producción, la alimentación y también el servicio de transporte. Nos ha estado acompañando también durante la jornada la directora adjunta de la Dirección General de Transporte de La Habana para entender un poco cómo ha estado funcionando el transporte. Todavía no son las 8 de la mañana, estamos todavía, Maribel, en el horario pico. Siempre decimos tratar de moverse en este tiempo porque es donde la mayor cantidad de ómnibus va a estar en la calle y evitar entonces quizás el traslado en otros horarios del día, después de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde cuando decíamos que es quizás este impas mayor en el que no esté toda la presencia de los vehículos que habitualmente realizan la transportación de pasajeros. Gracias, Ministra Iris, gracias, Viceministro Roberto Ricardo, también, Maribel, por haber estado con nosotros esta mañana. Nosotros volveremos con este asunto en nuestra emisión de viernes porque al cierre, y no hemos querido dejar de preguntarle cómo lograr la conciencia, cuando hablamos de situaciones complejas en el país y cuando hablamos de cómo ponernos cada uno en la piel del otro cuando quizás está en una parada, cuando quizás no tenga todo el tiempo para llegar y entonces comprar el pan de la canasta básica o comprar los mandados, como le decimos en buen cubano, cómo lograr esa conciencia de ponernos en el lugar del otro. Esto fue lo que le comentaron algunas personas a mi colega, Georgina Aguiar. Bueno, hasta ahora, por lo menos las personas que he visto en la parada las he visto de forma disciplinada, esperando el transporte, todo el mundo sabemos la situación por la que atraviesa el país, incluso hay compañeros de la PNR que están apoyando para el mantenimiento de la disciplina en caso necesario, pero pienso que todos estamos conscientes de la situación por la que estamos pasando y entre todos tenemos que ayudar. Si he visto algunos que han parado, otros no paran, pero eso es impredecible. ¿Qué piensa usted cuando a veces no paran teniendo posibilidad de llevar a alguien? Que es una inconsciencia de ellos. Ya no es un problema de concientizar a las masas ni al pueblo, hay que obligarlo casi, hay que obligarlo y ponerles medidas a los choferes, ponerles medidas a los organismos, hay que no paran, que tomen alguna medida con relación a eso, porque muchas personas a conciencia no van a actuar, no van a actuar y van a seguir haciendo lo que dan la gana, muchos se aprovechan de la situación para hacer cuatro kilos. Bueno, están los medios sociales para eso, ¿entiendes? Está la televisión, está... Pero bueno, mira, me gusta mucho cuando ponen muchos ejemplos por el televisor. El Estado ha tomado algunas medidas, por ejemplo, tiene algunos teléfonos que uno puede denunciar estos casos, lo que hace falta es que verdaderamente actúen sobre esas personas, y tomen alguna medida o ese organismo o alguien que represente a esos choferes. Hay que tomar cartas sobre eso y que cada inspector en cada parada para que, donde usted va, la goza de ruta, monte el personal. Hay alguna que otra carros que están parando, recogen, o sea, eso es algo que poco a poco tenemos que ir ganando en conciencia todos. ¿Cómo podemos, cuando vemos algún tipo de situación de algún ciudadano que no colabora, que no contribuye, cómo podemos entonces lograr señalar eso y sobre todo que esa persona reflexione y cambie su conducta? Denunciarlo en los lugares donde se ven denunciar y cuando tengamos la posibilidad de llamar la atención en buena forma, como nos caracterizamos, de decir, mire, está mal hecho por esto, por esta situación, que los inspectores también hoy ayudan en esa educación vial a las personas que conducen a los choferes, en eso creo también que tenemos que estar claros y a donde tenemos que denunciarlo, denunciarlo, con quien tenemos que hablar, decírselo a nuestros niños en las escuelas, papá, mamá, conducen algún carro, conversar, con los mismos transportes escolares, decir a los choferes que deben parar cuando estén trasladando a los obreros para que puedan también montarse las personas porque hay la necesidad de ayudarnos entre todos. El llamado a ayudarnos entre todos de pensar como país también desde la sapiencia popular, desde ese quehacer y esa sabiduría popular, valga la reiteración, en tiempos en que Cuba vive jornadas tensas con la disponibilidad de combustibles, toca entonces ponernos en el lugar del otro. ¡Gracias!